Hola, ¿qué tal? Estamos en Minecraft. Buenos días a todos. Y, ¿qué pasa, eh? ¿Qué tal? Ay, un buen vlog. Ahora se me oye la voz. La última vez no se me oía la voz. Yo soy Sr. Sebastian Gaming. No soy muy señor, ya lo sabéis. ¡Hola! Se ha hecho hola el chiqui, eh. Tenéis que leer poner que se me oía la voz. Mirad, mirad cómo se pone. Mirad, cómo se enfada, tío. Mirad, está triste. Este es el chiqui, ¿sabes? Tiene un asesino de fútbol, no sé. ¡Uy, agua! Mirad, aquí. ¿Qué es eso? 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 Ay, Dios mío, me daba un bloque de arena. ¿Qué es eso? Son... Uy, tío. ¡¿Qué es eso? Estas dos juntas, tío. Es que por la noche yo estoy... Está muy... Están... a ver, nos tenemos que ir a ver, tenemos aquí L Joder, que es un que es un large map, a ver C C Casita loca Negro Creepy Joder, basta de tirarme las cosas Toma, toma, toma Creepy, creepy Ven amigo mío Toma ¿Quiere más? Te voy a dar, yo puedo A ver Más Te joder ya Creepy, este es un cabrón, eh Tenemos que ir a buscar Que me voy a azúcar Dos Vamos, vamos Ya está, amigo mío, creepy Vamos, chicos Vamos ¿Tenés otra? Toma Toma otra Chiqui, vamos Que venga Chiqui, joder Macho, pero venga Sigue todo el mundo, joder Creepy 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 Creepy, no me da más Ok Creepy Tenemos que encontrar Ay, ¿cuál? Vale, vale Ahora lo pillo Tengo dos Está bien Tiene azúcar Tiene azúcar Tiene azúcar Tiene azúcar Tiene azúcar Yo por qué pongo a buscar Tiene azúcar Si no está No está instalado Porque está La última Medita Es como así Con el Ya no sé qué pensar Con la parte En tonterías Esto Chaval ¿Y eso? O sea, no es esto Que me lo vas a quedar Joder Es que ha montado Vamos, vamos a poner un estafado Vale Esto es tan oscuro Para ahora yo no sé Que haya luz Que haya luz Con esta canción de Las canciones de Minecraft, chaval Ay, qué bien A ver que ahora Ya se te siente mejor Con esa mierda, tío Si me hace Minecraft No sé qué Yo tengo el marker ese No sé dónde está mi casito Voy a poner el caliente de azúcar Ya lo poní por ahí Que hay muchísimo Aquí está el agua Ya tú sabes Hay muchas arañas Ya tú sabes Mierda ¿Qué ha pasado? Bueno, vale Si no te es Yo qué sé Que mosca le ha entrado Voy a hacerlo Hostia, una araña Esa araña ahí Con ella hace una araña ahí, tío A ver ¿Y una espada? ¿Tú qué me has chingado la espada? Hijo de puta, tío Así que vamos Bueno, muérete Creepy, pero ayuda Chico Ayuda Ya, chicos 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 ¡Párate ya! Creepy 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 A ver, párate Creepy Que te pares, Creepy Creepy se ha bugado Perdónarle Creepy Te voy a ir para casa Creepy Creepy Veamos Chico Oh, Creepy ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, Javier Como te metas en la agua Ya sabes que después te hace mal Y me voy a comer una hoja, ¿no? Esto sí que come flores, el Creepy ¡Eh! ¡Un pollo! Hay que comer un pollo Un poco de carne De verga ¿Por qué? ¡Chaval! Se me ha bugueado mal Que el chaval Mira qué pollo tengo Esto es un pollo, macho ¿Qué haces, Creepy? Creepy Creepy ¡Cálmate, chaval! Este es muy temporal Tal, ¿eh? Yo me corro Yo corro de aquí, ¿eh? Que me gusta Creepy 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 Vamos, chico Chica Venga, Creepy ¿Qué es lo que está aquí? Vamos De madre No me importa ¿Qué viene? Sí, sí, viene Creepy No, no Tendré que hacer una cama Creepy se va a quedar afuera Ahí A vigilar Y a ver si encontramos Algo extendida Hay un poquito de hierro No 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 hace mal He hecho esta acá Digo Vaya estusta Y veo el hierro Y lo va A por él Creo que voy a hacer un estofado Pero vamos Estofado de oro Venga, venga Jule Pues ya no cojo macetas Cojo una dejas rojizas Que hay que ir macetas Para hacerte el estofado Vamos No tengo ni puta idea De lo que te hace Mi casita está a la derecha Otra es la muda Al minecraft Ya la regalaré Así está Este Hoy lo tendremos Que quedarnos así A ver algo F3 Chaval Si solo utiliza 24 Yo no me quiero utilizar todas Esos son tus problemas Es que yo le he dado Le he dado 4 O sea Le he dado 4 gigas Flores, flores Creepy 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 como flores Ah, me he asustado Joder No me he e Chavo No me he 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 Tío, creepy ya Si, si, no voy a ir No sé qué me pasa Vamos a quedar con los peces así que Ya, pues se va La mosca le ha picado en Minecraft ¿Sabes qué es creepy con las flores? ¿Por qué te vas, creepy? Creepy, creepy, creepy Creepy Creepy, tío Se la va a comer Venga pa' casa que ya se hace el noche ¡Oh, viejo! ¡Oh, viejo! Me va a hacer una casita loca A otros creepy que le den Bueno, podía cogerlos Para hacerle de mal a otro Creepy, vamos No sé si te lo callan, no sé si te lo callan No sé si te lo callan, pero ¡Se lo puse pa' allá! Vengo, creepy entra ¡Que entres! Creepy Que no cierres la puerta, ¿sabes? No, te quedas ahí, ¿sabes? No, otra vez no, tío No, es que Perdonadme, pero No sé qué le pasa Y pierdo toda la piedra, chaval Es que carne No, nada Me toca ahí pa' abajo Porque ese hierro es santo, ¿sabes? Joder, no, Sansón, tío Como se quede creepy aquí, ¿sabes? Los dedos, 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 los dedos Y en la tuya, no, bastante ¿Dónde yo? Joder, santo ¿Qué le pasa? Macho, no estoy tirando el pico, no estoy tirando todo eso No estoy acostumbrado a jugar a nuestro juego, ¿sabes? Joder Joder Perdonadme, se me ha parado el Minecraft Bueno, cuando lo voy a hacer No se verá Porque, claro, no sé qué le pasa Le voy a meter una memoria Si tal Pues que, claro Pero, jolín, el F3 Con su 17, 12 En todo el rato 60 FPS y 45 chunks Creo que le voy a quitar yo algo Que sé lo que le pasa Le he puesto un chunk division Porque quería hacer la cosa esa Que vas a acceder El control Y ya Y como crees tú Que voy Puedo yo construir la casa Chico Digo ahí Vamos, sube Voy para acá Por fin No hay chavales Se sube, tío Qué Qué crack Qué crack Venga, piedra Cuatro Veinticuatro Porque tenemos Y coja el fondo Me gusta esta casita ahí Con mi creepy Ahora ya te has puesto en la cama, eh, guardillo Venga Me he hecho a dormir Ay, Dios mío Mirad ahí las estrellas En el mapa Ay, creepy Todo el rato ahí Tigma Además dejaron de dormir, eh, chaval Ay, qué bien Estar ahí revitalizado A ver, qué se puede hacer con leather Dos Con dos de leather A ver, eh, no, creo yo Ah, no confundí Rudy, este skin como está con la armadura Me gustaría tener el skin con la armadura A lo menos no esté Qué caro es lo que pongo ahora A ver, necesitamos madera Vamos, creepy A la armadura ¡Eh! ¡Hostia! Uno de los marones Uno de los marones, tú Solo creo que es de los marones, tío Hostia Que estos son los de los amigos, eh Creepy explota ¡Eh! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cuántos fantasmas tienes, tío? Pero me va a caer en todo, eh Como no mueras Vamos, creepy, creepy Ese sí que le tenemos que Ese sí que tiene que explotar Este tiene que explotar ¡Ah! ¡Que era de fuego! ¡Que era de fuego! ¡Que era de fuego! ¡Mierda! Vamos al agua, al agua Vamos tú al agua, al agua Joder, que yo creía Que era el de... Que era el de... ¡Sí! Dime, que no me sale ahora Joder Estos apagos fueron Que me amadea Que broso el tío Yo creía que era el de la... Que no era el de la lava, tío Yo creía que era el de los cookies De los... Joder, no, 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 no Que le ha exploté el fuego, hijo de puta Que le ha exploté el fuego, hijo de puta No, 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 no Este... Se va a ver el cocos ¡El cocos! ¡El cocos! ¡El cocos! ¡El cocos! ¡El cocos! ¡Mierda, mierda! ¡Otra vez! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Es que ya! Vamos aquí con el bambú Cortó hasta abajo Vamos a nosotros Achar Gracias. Ah, ostras, que hay que hacer una cosa. Claro, quiero llevar aquí para plantar más. Claro, si me da esa piel, si me da menos. ¡Hostia, la oveja marrón! ¿Ese árbol ahí? ¡Uy! ¿Ese árbol? ¡Ese árbol! Tú no me jodas. Guardi, vas marrón, peraça. ¡Vamos a casa! Ya no, vamos. Nuestras canciones me deprimen, tío. ¡Ay, qué bien! ¡Ya la había tenido miedo! No sé por qué. Yo soy más entendida con las canciones, eh. De verdad, eso sí. Dios mío, tío. He perdido todo el coal, ¿no? ¡Claro! Porque esa era el micro de los huevos. He perdido el coal. No te digo yo que esto salía mal. Uy, ¿cómo se hace la piña colada? ¿Cómo se hace la piña colada? Espera un poco que ahora me voy. Vale, ya lo seco. No me daba Mug, Mug. ¿Tú qué no me daba Mug? Acá, ahora que no me he dado cuenta. Tío. ¿Me estás ahí vacilando o qué? ¿Aquí estamos esto? Bueno, no sé. No me aparece nada. Tío, me está... Me está entiendo mucho fuego. Uy, uy, uy. Me falta ver. Me falta otro. Verás. 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 Pues así, vamos. No me acabo de ver eso. Pero ahora es... Siempre se necesita más. ¿Le va a estar creepy? Aquí no, hombre, que no. A ver, Red Bull. Necesitamos. Yo necesito ir a ver ese árbol. Grande. Me voy a hacer un chest. Que no me puedo hacer chest con esto. Joder. Vaya mierda, entonces. De verdad, eh. Es una mierda, eh. Vamos, creepy. Creepy, ¿dónde está? Creepy, te ha quedado la sombra. Te he dejado. Tiene frío. Vamos, creepy. Vamos, creepy. Está, que no se me mueve, claro. Creepy. Chico. Venga. Vamos, chico. No lo quieres. No lo quieres. No me traes comida. Pero dente, chaval. No me traes. Así. No me tiré. Vuelo, pero feliz. ¿De acuerdo? Vuelo, movimiento de una variedad. Vuelo, hombre. Vuelo, chico. Vuelo, chico. Vuelo, chico. está bien otro trópico estoy ignorado porque claro me voy a poner la casa de ahí si tengo muchas casas es el trópico mejor también si no hay nadie joder, otra vez subiendo un vecino de arriba me las cartas lo pide yo porque eche un mapa que pide mucho muchas cosas no quiero subir aquí echa de un baño, por favor es la única palmera de la jungla esta la palmera de la jungla que redondo dice que no, que redondo que me han destruido la vida un tío que jugaba muchísimo a minecraft o que yo le pongo ah caro ahora me doy cuenta lo que hace eso por ejemplo, si le das a un short se te lo hace far una cosa esa pues yo la tengo en view settings que tiene y te lo hace far pero yo no quiero caro 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 bien eso es un pollo con un millón también por ahí y un pollo no lo contaron el puto micrón pero yo puedo con costumbre el costumbre maricas me ha destruido la vida quería ver el pollo y eso tío carajo el pollo creepy 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 sube chico sube chico vemos chico no tengo tiempo a ver si viene ahora o sea hoy yo me caigo mucho por la culpa del creepy joder con la culpa del creepy me va a tocar hacer tonterías ya veréis que creepy muy caro me lo has hecho en la noche mi casita está bastante lejos lo haré bien eso ya te han aportado la noche claro no tengo ni una espada oh mierda se me tiró toda la noche en one card de jota bueno no de jota lo que pasa es que paro ya puedo llegar a mi casita si se atorcha así vamos a ver vamos a ver lo que pasa hostia que ya se lo que hay hierro por ejemplo ocho huevos ya la araña tengo para tu que veas como han saltado a la niña es tan chula toda la chula es no puedo jugar la araña pero creepy sale ayudadme no te jodes o no me la buscas que salió no me la buscas está bien creepy no creepy creepy estás chico chico creepy creepy no te bajes no seas tonto tío no te vas a hacer nadie no te voy a dar sí son dos típicos los tíxicos esto no es un poquito cost las técnicas aplicando mucho no no dejo de eso voy a dar un mensaje voy a hacer 4.000 esto es una espada de oro pero de hierro ni lo pienso sí también por ciento y pico estamos en el de los estados chico y y y y los con los bombis o cuando tiene unos dos segundos ¡Hostia! Yo como encontré llamante me voy a caer un tubo porque ahora no tengo el pico para eso lo doy aquí lo hago con calle con pero para que le quiero hacer que se quede ahí lo quiero así es bueno